¿Y? Dijiste que querías hablar conmigo, te escucho. Perdoname, no sabía que tenías una agenda tan ocupada. Sí, estoy ocupado. Quiero entrenar para la competencia. Justamente de eso quería hablar con vos. Ah, perfecto. Porque yo también te tengo que decir un par de cositas. ¿Ah, sí? Sí. No me gustó para nada tu actitud con Lunes y Mal. Bueno, parece que en eso estamos de acuerdo. A mí tampoco me gustó para nada tu actitud con ellos y conmigo. ¿Mi actitud? Sí. No sé qué es lo que te está pasando últimamente, Mateo. Pero estás muy diferente. Sos otro. Yo quiero ser la mejor y hago de todo para lograrlo, como siempre. Pero parece que esta vez soy la única. No. No entiendo por qué me estás diciendo eso. Siento que no sos más el chico que conocí. El ganador que era capaz de todo para triunfar. Parece que te olvidaste quiénes son los reyes de la pista. Yo sigo siendo el rey de la pista. El rey de la pista nunca hubiese defendido a Luna y a Simón. ¿Por qué hiciste eso? Porque te pusiste de su lado. ¿Qué? ¿Acaso sos un perdedor? ¿Qué dijiste? No, repitilo porque no te escuché bien. Lo que escuchaste. Y lo siento mucho, Mateo, pero yo no estoy con perdedores. Yo no soy un perdedor. ¿Estás seguro? Porque yo creo que esta versión de Mateo Balsano no tiene nada que ver con Amar Smith. Yo solamente estoy con ganadores. ¿Qué me querés decir? Lo que te quiero decir es que, a partir de este momento, sos parte de mi pasado. ... VDa Transforme. физico mmb. Erna Connor.